La voz de mi amado, el oaquí que viene saltando por los montes. Brincando por los collados, semejante es mi amado a una gacela, a un joven cervatillo, semejante es mi amado a una gacela. Vedle que ya se para, detrás de nuestra cerca. Mira por la ventana, atisba por la reja. Empieza a hablar mi amado y me dice ¡Levántate, amada mía! ¡Levántate, hermosa mía y vente! ¡Levántate, amada mía! ¡Levántate, hermosa mía y vente! ¡Levántate, hermosa mía y vente! ¡Echa la higiene a sus yemas y la viña exhala su fragancia! ¡Levántate, hermosa mía y vente! ¡Levántate, hermosa mía y vente! Paloma mía en escarpados escondrijos que vives en las quietas de la roca en escarpados escondrijos déjame oír tu voz déjame oír tu voz Cazadnos las raposas, las pequeñas raposas, que devastan nuestra viña. ¿Por qué nuestra viña está en flor? ¿Por qué nuestra viña está en flor? Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Antes que sople la brisa y se alarguen las sombras con la muerte. Retorina, retorina. Retorina, retorina. Retorina, retorina. Levántate, amada mía, amada mía. Levántate, hermosa mía y vente.